¿Qué onda amigos? Hoy les traigo el video tutorial de la cumbia de El Agualurco Está en Si Bemol Y empieza dando unos golpes en su debido tono Pero aquí miren Seguido de ahí, pues ya sigue el clarinete Lo voy a tocar rápido y ahorita se los explico más lento Aquí la clave está Bueno, primero se los voy a un poco más lento Aquí la clave está en estos dos Porque estos nomás van haciendo Esto es Miren, lo voy a tocar sin estos dos Esta mano viene haciendo esto Este solo está Y a este Bueno, observen este No se cuenta que está ácido Ya, ahí es donde entran Ya estos los que complementan Estos son los que se Estos son Ya nada más es cuestión de práctica Y ya de ahí sigue El brass O no sé qué sonido usen ustedes Pero Y ya entra la segunda cuerda Primero entramos con esa Después vamos a poner las dos Vendría siendo esta Solo la juntamos con la cuerda anterior Perdón Sí Ya lo demás sería Y ya sería todo Y ya seguiría el clarinete otra vez Y ya la salida es Si bemol y fa Y listo amigos Sería todo Ahí disculpen por los errores Pero Es el primer video que subo Y Ahí si les gustó Si quieren algún tutorial de otra cumbia Estaré subiendo videos Y saludos Echarle ganas Ánimo Ánimo Y